En este curso podrás acercarte al lenguaje de programación Python, uno de los más fáciles de aprender y usar. Posee una amplia comunidad de soporte y tiene miles de librerías y frameworks. Además, integra procesos como aprendizaje automático y computación en la nube. Soy Jorge Osorio, ingeniero electricista, MBA en Gerencia Global y especialista en robótica industrial e inteligencia artificial. Al terminar este curso, estarás en la capacidad de proponer soluciones a problemas de programación mediante el uso de algoritmos. Podrás interactuar con diferentes tipos de datos, operaciones y visualización de la información. Con una excelente metodología de aprendizaje y profesores altamente capacitados. ¿Necesitas más razones para tomar la decisión? Python es multiplataforma. Puedes usarlo en Windows, Linux y Mac para crear aplicaciones, escritorio, web, inteligencia artificial, videojuegos y muchas más.